... Estamos informando para el día de la ciudad de Victoria una camioneta que estuvo a punto de incidenciarse en su totalidad frente al complejo en un momento aquí a un costado de una gasolinera al arribo oportuno de los cuerpos de bomberos que mitigó el siniestro en cuestiones de minutos para ustedes informó el diario de la ciudad de Victoria